Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Dejanosar Music Hoy tú cumpliste quince años Ay, tan bonita que te ves En ese vestido blanco Que brilla tan bonito Como una flor pitunia Tus padres te quieren mucho Porque eres especial Tu padre ya hay amistades Y adoran mucho, mucho Porque eres tan amable Porque cumples quince años Y entiendes la vida Celebran esta noche Que vivan muchos años Y muchos, muchos, muchos Lo que piden tus padres En ese vestido blanco En ese vestido blanco Y en ese vestido blanco Y en ese vestido blanco